Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito tepache y los ingredientes son una piña mediana, dos piloncillos, dos pimientas, cuatro clavos, una rajita de canela, tres litros de agua y nada más. Lo primero que vamos a hacer, pelar nuestra piña, le vamos a quitar las dos partes. Mi piña ya está muy bien lavada, la lavé con la escobeta para que no tuviera nada de tierra. Vamos a pelar nuestra piña y las cáscaras de la piña las voy a poner aquí en mis tres litros de agua. Le voy a poner los dos piloncillos, la raja de canela, las pimientas y los clavos. Lo vamos a tapar. El tepache es una bebida fermentada, la cual tenemos que dejar reposar tres días. Así lo dejamos en un lugar que a ustedes les guste, yo lo voy a dejar aquí. Ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Yo lo cubrí con un trapo de manta de cielo para que no se le acerquen los mosquitos porque eso atrae mucho a los mosquitos y también las hormiguitas. Aquí tenemos muchas hormiguitas, entonces por eso lo dejé bien tapado y le puse una liga para que no se mueva. Mi tepache ya tiene tres días. Yo le puse este plato con agua porque ¿qué creen? Aquí tengo muchas hormigas. Lo vamos a destapar. Y vean, este es nuestro tepache ya. Le vamos a quitar la espuma y aquí miren, ya salió la pimienta, se la voy a quitar también. Aquí ya vi un clavito, se lo voy a quitar también. Esta espuma es este normal de la fermentación. Le voy a quitar también la canela, las cáscaras. Si nosotros dejamos nuestro tepache más tiempo, de los tres días, se puede hacer vinagre. Procuren no dejarlo más de tres días porque sale mucho, muy concentrado. Entonces, tres días es lo ideal. Lo vamos a colar porque le quedan virutitas de las cáscaras de la piña. Miren, aquí salieron las virutitas, la canela que todavía no salía bien y el clavito que me faltaba. Lo vamos a mover y lo vamos a probar de azúcar. Ay, de sabor quedó delicioso. Mmm, está bien rico, Miki. Quedó bien rico. Si ustedes sienten que el sabor de tu tepache está muy fuerte o está muy concentrado, le pueden poner agua. Le voy a poner hielitos. Esta receta me la pidió Canciones MX MX y Alejo García. Así hago yo el tepache de mis niños y mis niñas hermosas y queda delicioso, eh. Queda delicioso. Lo dejamos que enfríe muy bien porque el tepache se acostumbra a tomarlo muy frío y está listo para tomarse. Si no te quieres perder ningún video, hay que activar la campanita. Si te gusta esta receta, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si te suscribes y compartes esta receta en todas tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del video. Gracias y besos.